Vos decís me gustaquera Me subo a tu nave, te rolo Te pongo los temas que vos más quieras La verdadera Condemos los fierros en la guantera Entro en un chanteo, bien fina, bien guacha Bien turra, bien facha, me gusta tu hacha Con todo lo hago en la cheta, bien ancha Me calzo, vos tienes y un barro en la pancha No es la nave, es el piloto Vos decís me gustaquera en tu, 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 puse mi toto Saquemos un par de fotos mientras colga tu moto Con esta Barbie de copilotito